Nosotros estamos pidiéndole al Poder Ejecutivo entonces que no solamente se le remita una carta de documento intimando de pago para suspender la prescripción porque lo que ha hecho la carta de documento es suspender la prescripción sino que por nuestro sistema judicial es necesario que le solicite a la Suprema Corte de Justicia la declaración de la inconstitucionalidad del artículo 76 y le pedimos al Poder Ejecutivo que inicie ante la Corte Suprema de Justicia el pedido inconstitucional porque si bien hay una suspensión de los plazos de la prescripción no quiere decir que ganemos tiempo en cuanto al reclamo de la provincia de La Pampa porque la única manera que tiene de recuperar esto es que se derogue el artículo 76. El fin de semana hizo declaraciones respecto a Macri hablando de un apresuramiento y alguna inexperiencia en algunas decisiones que tomó. ¿Se puede vincular esto con lo que pasó en la municipalidad con los contratados y demás? Mire, quien llega al ejercicio de un cargo ejecutivo necesita un periodo de adaptación y de aprendizaje, esto es así, y más cuando no hay una continuidad de un mismo signo político. Entonces yo creo que tanto el Ejecutivo Nacional como el Ejecutivo Municipal están en ese periodo donde indudablemente hay desconocimiento, hay inexperiencia, falta de entrenamiento. ¿Pero cree que tomó bien las decisiones ante la guerra respecto a los contratados? Mire, yo creo que está haciendo lo humanamente posible para revertir una situación calamitosa y caótica que ha recibido la Municipalidad de Santa Rosa. Tiene un número importante de situaciones que resolver, así que yo creo que está haciendo todos los esfuerzos posibles. Francisco, Julio Piemato, gremialista, ha dicho que es también los despidos del Gobierno Nacional porque hay muchos ñoquis. ¿Usted considera que es así lo de Julio Piemato lo que corresponde? Mire, yo creo que para ser serio habría que analizar organismo por organismo. Nosotros nos tocó gobernar la ciudad de Santa Rosa y no sobredimensionamos la planta de personal y creo que es muy importante que los estados nacionales, provinciales y municipales tengan un cambio en cuanto a la calidad que es muy importante que se incorpore la posibilidad de acceder por concurso a la administración pública. Nadie hoy está discutiendo de que los profesores de la universidad, que es una universidad pública, accedan por concurso y nosotros nos fuimos dictando una ordenanza que los ingresos a la municipalidad debieran hacerse por concursos. La administración de La Rañaga la derogó. ¿Cuál es el nombre del radicalismo para los entes nacionales que aún no tienen titulares? No sé, eso habría que preguntárselo a la gente del Ejecutivo Nacional. Nosotros no hemos sido convocados para acompañar o cubrir cargos nacionales.